No hubo ningún tipo de inconvenientes, tuvimos una acreditación a las 8 de la mañana, a las 10 se realizó el acto inaugural, el acto de apertura, donde participaron algunas autoridades y después ingresaron los chicos cada uno al lugar donde están ubicados sus stands para comenzar el recorrido de la muestra. Bueno, finalmente, ¿cuántos trabajos se están exponiendo? 26 trabajos, 26 trabajos, como el Congreso es a nivel regional, se enviaron invitaciones a nivel de inspección y tenemos participando localidades como Sintra y Monteleño. ¿Los trabajos están expuestos, diseminados en distintas aulas del establecimiento? Están distribuidos por niveles en las aulas del establecimiento del patio central. Usted habló de niveles, ¿aquí están todos los niveles educativos representados? Sí, tenemos desde el nivel inicial, primario y secundario, hasta los chicos del sexto año. Bueno, mañana es el día de conclusión del Congreso, pero está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que es cuando se hacen las conclusiones de todos los alumnos, se hace una apuesta en común de cada uno de los trabajos y la participación en cada nivel. La gente puede tranquilamente venir a ver los trabajos de todos los alumnos, que están muy lindos, los hemos recorrido hace un rato y están muy, muy lindos. Yo te quería preguntar, ¿el nivel de los trabajos satisface las expectativas? Yo creo que sí, por lo menos las de los organizadores del Congreso sí. Tenemos desde todos los ámbitos, digamos, desde lengua, desde obras de títeres, hay de todos los tipos porque fue abierta la convocatoria al Congreso Regional del Agua.